¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Este día me encuentro en el estudio rodeado de bellezas guerrerenses que llegaron hace más de 30 años a empuje a darle tesón a Cancún, Quintana Roo. Ellos están de manteles largos. El próximo domingo tienen un fiestononón donde va a abundar la comida y la bebida. ¿Me dice su nombre, señora? Mi nombre es Eréndira Vázquez, llegué aquí en 1985 después del temblor. Mi nombre es Rosa Gómez Morales, llegué en el 88 antes de Gilberto. Buenas tardes, mi nombre es Santivina Morales García, llegué después del Gilberto. Hola, soy la señora Lina Herrera Cortés, yo llegué aquí a Cancún en 1995. Señora, ¿por qué viene a Cancún? ¿Por qué elige a Cancún para vivir? Pues primordialmente por mis hijos. Ellos ya estaban en una edad de adolescentes, ya de teenagers, como decimos en inglés, porque aquí es bilingüe, y ellos ya estaban para trabajar y desafortunadamente en Acapulco teníamos mucha competencia. ¿Y usted por qué elige a Cancún para vivir? Pues nos venimos buscando una mejor vida, en Acapulco también lo hay, pero nos gustó Cancún y por eso estamos acá y gracias a Dios nos ha ido muy bien aquí. ¿Y usted por qué elige a Cancún para vivir? Bueno, nosotros nos venimos aquí a Cancún porque vivíamos en un pueblo, no en el mero puerto, y pues nuestros hijos que tuvieran una mejor vida, porque pues había trabajo aquí, decían que había mucho trabajo y la verdad cuando yo llegué sí había trabajo. Y ahí pues mis hijos, bendito sea Dios, son una buena familia, son unos que están viviendo sus matrimonios y eso me da muchísimo gusto que mis hijos hayan venido a hacer lo que allá no podíamos a veces hacer. ¿Y usted por qué vinieron a Cancún? A buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Mi esposo ya no tenía trabajo, se terminó por lo del problema del temblor y aquí, gracias a Dios, formé otra vez mi familia, él es hotelero, es restaurantero y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Gracias a Dios a todos nosotros nos ha acogido Cancún y a todos nos ha ido bien de una u otra forma, pero es momento de devolverle a Cancún lo mucho que nos ha apoyado. Cancún vive actualmente una crisis de inseguridad y todos debemos apoyar desde nuestras casas, enseñando ética y morales a nuestros hijos, enseñando a ser hombres de bien y mujeres de bien. Ustedes por ejemplo como guerrerenses se están uniendo unos a otros para apoyarse mutuamente y este domingo un tremendo fiestón, platíquenos un poco de ello. Bueno, ahorita nos estamos uniendo todas las asociaciones de guerrerenses para un mejor proyecto, una mejor vida, tanto pues ciudadana como económica y estemos unidos. Este, el día 27 que es el domingo va a haber una ofrenda floral en el, en la glorieta de donde está Soriana, este y la de O. Este, a las 4 de la tarde hay un evento, una comida en el local del Seguro Social, para que vayan todos, les invitamos a todos los guerrerenses que gusten estar con nosotros, va a haber pozole, va a haber chilate y vamos a recordar un poco nuestro guerrero aquí en Cancún. ¿Qué extraña de guerrero? Ay, y todo, pues la verdad, guerrero es muy alegre, gente trabajadora, gente amigable, que te tiene a la mano cuando tú lo necesitas y pues todo eso lo extraño. Pero acá igual se ha encontrado una asociación de ellos. Sí, por eso me encanta y la verdad, tengo ya como 20 años perteneciendo a esta asociación y nunca había visto que estemos unidos, porque hay muchas asociaciones de guerrerenses, pero es la primera vez que el doctor Eloy la verdad ha tenido la inteligencia de unir a todos los presidentes de las asociaciones con un solo fin, un guerrero unido. ¿Trajes típicos son los que traen puestos? Así es, afortunadamente esta es una blusa tradicional de guerreros, sobre todo de Acapulco, porque yo de allá tuve bien comprarla y me encantan, me encantan las tradiciones de nuestro estado de guerrero. ¿Y el de usted? Igual, yo ese es de la costa, ese hecho en Shakira, también es de la costa Chica. ¿Y usted qué extraña de guerrero? Mi gente, alegre, humilde, extraño a mi familia, pero pues como dice el dicho, mi familia son mis hijos y por eso estoy aquí, si por mí fuera estuviera en Acapulco. ¿Algún mensaje para los ciudadanos guerrerenses y para los cancunenses? Por favor. Claro que sí, miren, se les invita cordialmente, igual como lo dijo la señora Rosita, al evento que tenemos de la erección del 127 aniversario del estado de Guerrero. Primeramente en la glorieta de Soriana, frente a la de O, que vamos a hacer la ofrenda floral y va a haber unos trajes típicos regionales y vamos a comer un poco de bolillo con relleno de guerreros, con sus chiles de vinagres y chilate. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, va a haber la cena baile, perdón, comida baile en el sindicato del seguro social que está ubicado atrás de la región 92, atrás de Bochito. Atrás de Bochito, es un lugar muy céntrico, no se va a perder si puede llegar, domingo 4 de la tarde. 4 de la tarde y 9 de la mañana en la glorieta. En la glorieta, monumento a la historia se llama, está frente a la de O. Los amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias, ya escucharon. Antes de nada, quiero decirles que los guerrerenses somos gente trabajadora, gente responsable y gente muy alegre. Y los invitamos a todos los paisanos que nos estén viendo, que asistan con nosotros para festejar el Día de los Guerrerenses. A bailar chilemas. Y a bailar la iguana. Pues ahí amigos, ustedes pueden asistir el domingo y disfrutar el baile y la comida. Nosotros, hasta la próxima entrega. ¡Arriba guerrero!